Y hoy decíamos, incluso también en tarde pero temprano, lo recordábamos, también lo dijo el Intendente, hoy cumple 33 años el Grupo de Alcohólicos Anónimos Libertadores y 29 Alanón, volver a empezar, de Brinkman, de una manera típica, cada uno desde su casa festejando esta nueva vida en recuperación, que cada uno tenemos gracias por ser parte de nuestras instituciones también, dice el parte que oficialmente nos han enviado. Y está en línea Liliana y está Raúl junto también, Raúl por el lado de Alcohólicos Anónimos del Grupo Libertadores y Liliana por el lado de Alanón, los 29 años de Alanón, a quienes vamos a saludar. Antes que nada, gracias por atendernos y buen mediodía tanto Liliana como Raúl. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Buenos días Hernán. Buenos días. Bien. Bueno, 33 de Alcohólicos Anónimos del Grupo Libertadores y 29 de Alanón. Antes que nada, para hablar, bueno Raúl, en una situación, digamos, pandémica, donde ustedes también se vieron sorprendidos y tuvieron que reconfigurar un poco el trabajo, ¿no? Sí, 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 es que pasó eso. O sea, el programa tiene sus tradiciones, mero están las leyes. Cuando nuestro presidente dijo no a la concurrencia, tuvimos que cerrar los grupos por un tiempo. Claro. Y bueno, ¿cómo lo han reconfigurado? ¿Cómo lo adaptaron tanto a Alcohólicos Anónimos como a Alanón? Y vía internet, vía Facebook, con reuniones a nivel de la Junta de Servicio General, oficina y grupo por internet, por Zoom también. Claro. Así que estamos trabajando en esa forma. Claro. Ustedes tuvieron que también adaptarse a las tecnologías y acostumbrarse a usarlas. Y sí, por eso se lo hizo un poco difícil al principio, porque estábamos haciendo las presenciales y bueno, tuvimos que adaptarse por la enfermedad misma, ¿no? No solamente por la pandemia, sino por la enfermedad del alcoholismo, que se necesita la participación en la recuperación de cada horario de diferentes grupos. Y tuvieron que estar más presentes, digamos, virtualmente que antes, digo, por el apoyo, por ese contacto afectivo, ese contacto estrecho que tenían persona a persona, que ahora no lo tienen, lo tienen por medio de una pantalla. ¿Tuvieron que reforzarlo? ¿Tuvieron que hacer más también actividad que antes? Todos los días, y parecería mentira, fue más interesante que antes, porque ya se pusimos en la zona, así que hicimos reuniones vía Zoom, prácticamente con todos los alcohólicos anónimos a nivel mundial. Claro, claro, le permitió eso. Y me imagino, Liliana, también, por el lado de Alanón, tanto los familiares que tuvieron que adaptarse, y por allí también en mayor cantidad, porque bueno, como dicen ustedes, acompañan, digamos, al alcohólico, pero por ahí también es mayor cantidad de gente, ¿no? Sí, 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 nosotros también nos tuvimos que adaptar con el mismo método, o sea, con Zoom, con WhatsApp, con el Facebook, todos por videollamada, todos los grupos fueron ayornando todo esto, ¿no? Y lo que sirvió mucho, por ejemplo, que pudimos compartir con otros grupos de otros lados, porque no solamente con los grupos nuestros de acá, sino con otros de otros lados, y bueno, eso fue también crecimiento personal, ¿no? Para cada uno. Nosotros, como Alanón, tuvimos una conferencia hecha por Zoom, una conferencia a nivel nacional, fue muy interesante hacerla así también. ¿Extrañan el juntarse la reunión presencial? Sí, sí, lo extrañamos, porque de alguna manera hay gente que quedó afuera, digamos, porque hay gente que no tiene celular con ese sistema, o alguna otra cosa que no se... O gente grande que no se acopló, digamos, a esto. Hay gente que quedó afuera, que por ahí hacemos la contención llamándolos, mandándoles mensajes, o sea, hacemos la contención de igual manera. Pero bueno, el contacto físico es otra cosa, o sea, el vernos en la reunión, el encontrarnos todas las veces que teníamos en la reunión, esto es importante, para nosotros es importante. Sí, por eso le preguntaba, porque no todos tienen acceso a la tecnología, pero aparte otra cosa, Liliana, los argentinos somos esto de abrazarnos, de tocarnos, de ser afectivos estrechamente, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien nosotros acá en el grupo tuvimos un tiempito abierto, que volvimos a reunirnos, pero bueno, fue un tiempito, después cuando se volvió a cerrar, bueno, en la mayoría somos también, hay varias personas, hay gente que somos gente grande, y bueno, un poco por miedo, por cuidarnos, volvimos a cerrar y volvimos a cerrar. Claro, el grupo no lo puedo perder acá. Por llamadas, por mensajito de texto, por lo que sea, pero el contacto lo seguimos teniendo, y eso es importante. Incluso tuvimos, nosotros como Alanón, tuvimos gente nueva que pidió ayuda y que llegó al grupo con este medio, digamos. Claro, en medio de la pandemia pidieron ayuda virtual. Sí, 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 porque nosotros pasábamos los números de teléfono y qué sé yo, así que se pidió ayuda, y bueno, hubo gente que llegó por este medio también, así que sirve también. Sí, sí, claro que sí. ¿Y qué significa, Liliana, 29 años de vida, Alanón? ¿Qué significa celebrar 29 años? Bueno, es importante, ¿no? Porque para nosotros, 29 años es muy importante. Yo hace 30 años que estoy en el grupo, empecé en otro grupo que comenzó junto con el grupo de Alcohólicos Anónimos, y hoy estoy acá, en el grupo Volver a Empezar, pero bueno, es importante porque es toda una vida. Nosotros siempre decimos que para nosotros el grupo es parte de nuestra vida, ya es algo que lo tenemos asociado con nuestra vida, con nuestra familia, con lo que hacemos cotidianamente. O sea, es algo que, y no solamente nuestra recuperación, sino también el servicio que hacemos para mantener el grupo, ¿no es cierto? Y los 33 años de Alcohólicos Anónimos, Raúl, significado de lucha, de perseverancia, ¿no? Es que eso lo pide el programa, perseverancia. No, la primera concurrencia del grupo y la perseverancia hacia la felicidad y la sobriedad. Es algo muy difícil de explicarlo, pero es algo muy bueno. Uno sin darse cuenta... Sí, sí, te escucho. No, no, compléteme, compléteme. Es muy importante darse cuenta de a dónde salimos y qué hacemos, ¿viste? Con el tema de la recuperación individual de cada compañero para poderlo transmitir como lo estamos haciendo. Pero no son solamente palabras, sino que lo internalizaron y ya se convierte en parte de ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso es la gratitud. Por eso es la gratitud hacia el programa, a los compañeros Alcohólicos Anónimos, a la gente que hizo el programa, a nuestros mayores como miembros de acá, de la localidad de Brisma, nuestros mayores, nuestros principios, digamos así. Es algo muy bueno. Y a través del tiempo uno le da más sentido y le da, ¿cómo te puedo decir? Claridad a la vida de un enfermo alcohólico en recuperación. Sí, tal cual. Bueno, tanto Raúl como Liliana y a todos, felicitaciones por este nuevo aniversario. Felicitaciones por seguir trabajando por los demás, por el bien de los demás y instarlos a seguir perseverando y trabajando por todos. Muchísimas gracias por atendernos ambos. Gracias, gracias. No, gracias a usted por estar siempre dispuesto, ¿no es cierto? Nosotros dependemos también de eso, que los medios de comunicación comuniquen todo esto. Por eso por ahí mandamos videíto o algo para pasar, para que la gente sepa que funcionamos, que estamos ahí, que estamos para ayudarnos. Así es. Sí, sí, también te quiero... Sí, dígame. Te digo que estamos participando en un grupo Ayudemos, no, es que es virtual. Todos los días de 8 a 10 de la noche, ahí donde estamos entreplazados físicamente, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Y todas las noches estamos de reunión con diferentes grupos a nivel del área San Francisco, que está acá en Brisma. Bien, y la sede, bueno, permanece cerrada allí en el proyecto de Ferrocarril por ahora. Sí, 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 estamos acatando lo que nos dice nuestro jefe, el intendente. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y bueno, que disfruten del feriado. Nosotros vamos a compartir el video que nos han enviado justamente de que nosotros estamos viendo allí en pantalla. Gracias y buen lunes, ¿eh? Gracias a ustedes y bueno, el año que viene festejamos doble. Pero ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Ahí estaba entonces tanto Liliana como Raúl de el grupo Alcohólicos Anónimos y el Anón, Grupo Libertador de Alcohólicos Anónimos de Brinkman y el Anón, volver a empezar aquí también de Brinkman. Compartimos este video entonces que nos han enviado institucional. Alánola Latín para la República Argentina es una comunidad de personas que brindan ayuda y contención entre pares para toda aquella persona que se ve afectada por la manera de beber de un ser querido. No tiene relación religiosa alguna y se mantiene económicamente a través del aporte de sus miembros. Agosto es uno es muy especial porque la entidad conmemora y celebra 54 años de actividad en la República Argentina. Así también, Alatín, el Espacio Destino a Adolescentes, en mayo último, conmemoró su 50 aniversario. En este tiempo de aislamiento, los grupos de ayuda mutua siguieron trabajando en su recuperación a través de canales virtuales. Desde la Oficina de Servicios Generales, queremos enviarles un fuerte y caluroso abrazo a todos los grupos que componen la institución Alánola Latín para la República Argentina e invitarlos a que sigan siendo parte de la gran familia que es Alánola. Muy bien, ahí les compartíamos este video institucional correspondiente a Lanón y a Latín y por supuesto también a Alcohólicos Anónimos que nos han enviado y agradecemos.